¿Y qué pasa adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes en productos WTF odiamos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo y los comparamos entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda siempre que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que puedas conocerlos mejor y saber sus precios. Y comencemos con el cargador de baterías Bosch número 3, el C1. Con un precio que apenas sobrepasa los 45 euros o dólares americanos, este modelo se ubica como el más económico de nuestra lista de hoy. Es adecuado para baterías de 12 voltios, plomo ácido, gel y tecnología EFB por lo que funciona para una gran variedad de vehículos como scooters, motocicletas, automóviles y utilitarios. Lo mejor de este modelo es que detecta de forma automática el tipo de batería conectada de esta forma el proceso de conexión es mucho más rápido. De este modelo simplemente debes conectar los terminales a la batería y poner el cargador en funcionamiento luego hará el resto solo, incluso con baterías muy descargadas que generalmente se encuentran en los coches de temporada. Presenta protección extra ante errores y entre más de 350 valoraciones de compradores este modelo acumula 4.4 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Hey, no dejes de ver el video que te dejamos en las tarjetas. Y seguimos con el número 2, el cargador de baterías Bosch C3. Comenzamos a subir el precio en nuestra lista hasta estar rondando los 50 euros o dólares americanos con un modelo capaz de recargar hasta cerca del 100% de las baterías compatibles que son las de 6 y 12 voltios, plomo ácido, gel y con tecnología EFB o AGM. A diferencia del modelo anterior, este está equipado con una modalidad de memoria que de presentarse algún tipo de fallo en el estado de la batería o transmisión de la carga almacenará de forma automática la configuración que ya estaba pautada. De esta manera, una vez que se normalice el flujo de corriente, continuará el proceso de carga desde donde se había detenido. Viene con un indicador LED y entre más de 5.700 valoraciones de compradores acumula 4.4 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Jepe, que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestro ganador de hoy es el patrón cargador de baterías Bosch C7. Con un precio cercano a los 100 euros o dólares americanos, este modelo se posiciona como el más costoso de nuestra comparativa de hoy y es adecuado para baterías de 12 y 24 voltios, plomo ácido, gel y tecnología AGM o FEFB. A su vez te garantizan funcionamiento inteligente y automático con su microprocesador integrado que es capaz de garantizar un nivel de carga óptimo. Cuenta con un modo soporte que te permite mantener el vehículo con energía, mientras sustituyes la batería para mantener los códigos y la configuración de sus sistemas electrónicos. Asimismo, mientras permanezca conectado al vehículo, el cargador supervisará la batería. Cuenta con un sistema de seguridad que te proporciona protecciones contra sobrecarga y sobretensiones y entre más de mil valoraciones de compradores, este modelo acumula una excelente calificación de 4.6 de 5 estrellas, por lo que lo elegimos como el mejor de la lista. Hey, recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que puedas echarle un vistazo más profundo a estos productos. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Esperamos que te haya servido de mucha ayuda. Un saludo.